... pero tenemos que poder resistir. Dígame, ¿no sabes si mañana llega el barco? Sí, llega. Llega con viajeros que van a Corrientes y a Paraguay. Oh, qué suerte que el Tratado de Paz sigue vigente con los indígenas. Pero sigue habiendo indios salvajes que nos atacan y nos roban el ganado. Sos charrúas cuatreros, mirá. Para mí tenemos que terminar el mangrullo y reforzar las defensas con palo y pique. Sí, sí, hay que resistir. Gracias por ver el video.